¡Atención! ¡Gol! ¡El Santa Tecla! ¡Gol! ¡Gol de William Antonio Maldonado López! ¡Universidad 0, Santa Tecla 1! ¡Se marca el primer gol del torneo sobre 10 minutos de partido! ¡Santa Tecla por intermedio de William Maldonado! ¡Aquí está toda la jugada! ¡Gran, gran pase de Gerson Mayen! ¡Cómo ahí ve la llegada! ¡No tiene reacción en la marca! ¡El toquecito y de punta! ¡De pierna izquierda! ¡La que tiene para apoyarse William Maldonado! ¡Ahí vamos a ver! ¡Luego del pase de Ricardinho! ¡Ahí llegó, la tocó y la escondió! ¡Con suavidad traspasa la línea de gol! ¡Nada que hacer para Douglas Batres! ¡Santa Tecla se punía! ¡Ganar 1 por 0! ¡Con mucha fortuna William Maldonado! ¡Pero al final cuento!